Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo posicionarte y vender en Facebook. ¿Cómo posicionarte y vender en Facebook? Esto es fundamental, señores. Si quieren aprender a tener un negocio tremendamente exitoso, verdaderamente. No importa si tú eres un emprendedor y quieres iniciar un negocio desde cero, no importa si tú eres un coach de cualquier tipo de situaciones o conferencista profesional y quieres conseguir más clientes, o si por otro lado eres una empresa y quieres conseguir más clientes, es real. Hoy en día es imposible negar que tienes que posicionarte en Facebook para vender más productos. El libro que vamos a leer hoy se llama Por Donde Empiezo 2.0 y es de Natalia Gómez del Pozuelo, Por Donde Empiezo 2.0, es el libro de hoy. Y habla precisamente de eso, referencias de cómo vender mediante las redes sociales. ¿A quién le gustaría aprender a vender en las redes sociales y posicionarse como un experto verdaderamente? Déjame aquí en los comentarios. Pero vamos a comenzar con la información. Como siempre te pido que compartas para que lleguemos a muchas más personas en el mundo, que compartas para que lleguemos a muchas más personas en el mundo. Pero quiero ir directo a compartirte hoy esta información tan importante y tan especializada a la cual nos hemos dedicado ya por los últimos dos años, de hecho. Bueno, más de nueve años en negocios en Internet, pero en redes sociales un par de años. La verdad es que le hemos estado poniendo enfoque total y principalmente en este año. Digamos que tú eres un emprendedor que quiere iniciar un negocio, un coach que quiere conseguir más clientes, un profesional de cualquier índole que quiere conseguir más clientes o una empresa que quiere vender más. ¿Cuáles son buenas recomendaciones para vender en las redes sociales? Número uno y fundamental, ten una buena primera impresión. Si no das una buena primera impresión, y hoy lo viví en experiencia personal con alguien que nos hablaba de que iba a adquirir un programa con otra persona y vio su perfil y le dijo, ya no quiero adquirir un programa, porque esa fue su crítica literalmente. Me dijo, fíjate que yo he estado por adquirir un programa con, no voy a decir el nombre, pero es alguien de las redes, que dice que es muy popular, y después dijo, ya no lo voy a adquirir porque vi su perfil. Dar una buena primera impresión es tremendamente importante. ¿A qué me refiero con eso? Invierte en una buena imagen y diseño gráfico. Hay algunas personas que dicen, no importan los diseños gráficos, no importan los videos profesionales. Sin embargo, si quieres conseguir buenos clientes, tienes que tener una buena primera impresión. Por lo tanto, asegúrate de hacer esto de la mejor manera. Ese es el primer secreto de la noche. Da una buena primera impresión. Segundo secreto de la noche fundamental, si quieres posicionarte mejor en las redes y vender más, anótalo, es poder tener productos útiles. Por más que parezca algo cómico, chistoso, que no tiene sentido que te lo diga, sí he visto hoy en día en las redes que hay productos inútiles. ¿A qué me refiero con productos inútiles? Que no se presentan de una manera interesante. ¿Cuál es el resultado que provee tu producto? Entonces, cuando lleguen a una página de fans tuya, a un canal de YouTube, hablando de las redes en general, a un canal de Instagram, tú debes mostrarles en los primeros segundos a todas las personas, verdaderamente, señores, debes mostrarles en los primeros segundos cómo, cuál es tu negocio y qué es lo que soluciones. ¿Cuál es la solución que provees rápidamente? Si tú vas, por ejemplo, a nuestra página web, te vas a dar cuenta que rápidamente hablamos de cómo vender en Internet, cómo generar ingresos en Internet, cómo iniciar negocios, y las diferentes páginas te dicen en segundos cómo puedes hacerlo. Así que ese sería un segundo consejo. El primero, da una buena primera imagen. El segundo, tienes que expresar en segundos para qué sirve tu producto. Tercero y fundamental, este es muy importante, y de hecho, si tú me conoces, sabes que soy especialista en ese tema, y es la constancia en tu contenido. He visto redes de personas que hacen una publicación cada mes o hace seis meses, sobre todo de empresas. La gente que es coach, emprendedor, empresario online, marketero online, pues suele regularmente publicar más veces contenido importante, contenido relevante, pero empresas o incluso emprendedores que no tienen constancia en su publicación, en su contenido. Eso es lo que tú tienes que hacer si quieres conseguir clientes, colocar contenido ahí en el mundo, allá afuera. ¿Sí? Te pregunto, ¿estás colocando suficiente contenido allá afuera? Si tú ves nuestras redes, nosotros en YouTube tenemos uno o dos videos por día, por día. Si tú ves nuestras redes sociales en Facebook, por ejemplo, tenemos una o dos transmisiones por día, tenemos seis a ocho publicaciones por día de contenido valioso que atrae a diferentes emprendedores. Eso es lo que tú necesitas hacer, tener constancia en la publicación de tu contenido. Si no tienes esa constancia, definitivamente no vas a poder tener grandes resultados. Siguiente punto fundamental, da contenido que esté relacionado con tu negocio. Esto se llama congruencia. Sería el siguiente punto para poder vender en Facebook, en las redes en general. He visto personas, sobre todo en Facebook, en Instagram, que ponen memes, que ponen chistes, que ponen un montón de tonterías, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de tus redes sociales, además de dar una buena imagen, además de compartir contenido constantemente, además de... Hola, Leopoldo, ¿cómo estás? Saludos. Perú, vamos a Perú en 79 días más. Prepárense, señores, el evento más grande de todos. Leopoldo es desde Venezuela, igual que Jimmy, pero están en Perú, me están apoyando a poder hacer este evento fenomenal. Saludos a toda la gente desde donde nos están viendo, México, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, desde donde, señores. Vas a necesitar mi imagen profesional, dar en cuatro segundos la información correcta y rápida de tu negocio, tener constancia, es decir, publicar constantemente y tener congruencia. ¿Qué es congruencia? La comunicación, la comunicación que tú haces en tus redes. ¿Qué tipo de comunicación estás haciendo? Pones memes, pones chistes, pones... No sé. En nuestro caso, por ejemplo, tú ves que ponemos memes, ponemos chistes, pero relacionados, relacionados a nuestro negocio. Esa es la cosa más importante que debes contemplar. Si vas a poner memes y chistes que sean relacionados al tema que tú estás disponiendo. ¿Sí? Siguiente consejo que me parece también bien importante y que mucha gente no toma en cuenta cuando se trata de iniciar un negocio por internet y es de iniciar y de vender por las redes, no importa cuál sea tu negocio. Es tener ofertas claras, que la gente sepa qué estás vendiendo, para qué sirve, qué incluye y cuánto vale. Lo repito, que la gente sepa qué estás vendiendo, para qué sirve, qué incluye y cuánto vale. Lo repito, que la gente sepa qué estás vendiendo, para qué sirve, qué incluye y cuánto vale. Hoy te pregunto, tú, ¿qué negocio es? Déjamelo en los comentarios, el que tú tienes. ¿Tienes un negocio físico, vendes carros, vendes salas de conferencias o eres conferencista o vendes terapias o vendes asesoría, coaching, vendes productos virtuales, eres afiliado, eres de un multinivel, cuál es tu negocio? Muchísimas personas no tienen claro qué es lo que están vendiendo, cuánto vale y para qué sirve. Un spa vehicular, dice Julián, gracias. Tienes que dejar bien claro en tus redes estos detalles. Tu catálogo de opciones para los clientes. Tienes ese catálogo, porque eso es lo primero, cuando nosotros asesoramos, por ejemplo, personas, empresas, coaches, para que puedan mejorar sus ventas y tener mejores, grandes resultados, es eso, precisar. ¿Cuál es tu producto? ¿Para qué sirve? ¿Cuánto vale? ¿Qué incluye? Con la mayoría de personas, ese es el, el, por así decirte, el gran secreto, el gran detonante que ayuda a que venda muchísimo más. Conocí hace poco, de hecho, una persona que era coach de emociones, y me dijo, no estoy generando ingresos, acabo de perder mil dólares, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije, ok, tú eres coach de emociones, cuéntame, ¿cuál es tu catálogo de productos? Y me dijo, no sabía, no tenía idea. Y, gracias a eso, diseñamos, los programas, de sesiones personalizadas, que tiene hoy en día, factura tres, cinco mil dólares mensuales, adicional a eso, ya diseñó paquetes de conferencias, está diseñando productos digitales para poder comercializar en internet, dentro de muchas, muchas cosas. Y verdaderamente, cuando tú tienes claridad, y a eso le sumas la acción, tienes resultados impresionantes. ¿Qué otro consejo te puedo dar muy importante al respecto de cómo posicionarte en las redes? La publicidad. Si tú no haces publicidad, no te vas a posicionar en las redes, punto, señores. No te vas a posicionar en las redes si no haces publicidad. Hay gente que dice, no, pero nos podemos ir virales. Sí, te puedes ir viral, pero primero no tienes idea de cuánto vas a crecer. Y segundo, no tienes idea de quiénes son esas personas. Si no usas publicidad, no tienes una noción del crecimiento que puedes tener en tu negocio. Te lo voy a decir, últimamente, en los últimos dos meses, nosotros hemos multiplicado por lo menos por 10, anota eso, por 10, nuestra inversión en publicidad y nos ha ido fenomenal. Sí, nos ha ido verdaderamente fenomenal con apenas dos meses que hemos multiplicado nuestro presupuesto publicitario por 10. ¿Cuál es mi intención hoy en día? ¿Cuál es mi idea? Seguir incrementando eso. Porque la publicidad atrae clientes, los clientes te hacen ventas, las ventas te hacen dinero, el dinero lo vuelves a utilizar para crecer tu negocio, para crecer tu empresa y llegar a más audiencia. Si tú quieres posicionarte en las redes, te acabo de dar como 6 o 7 tips, pero la realidad es que son dos tips. Lo primero, precisa qué es lo que vendes, porque si no tienes idea de qué vendes, no lo vas a lograr. Y segundo consejo, haz publicidad, porque eso te hace llegar a tremendas audiencias. ¿Qué otros consejos te voy a decir? Vende a los máximos precios posibles, o sea, ten rentabilidad, vende a los máximos precios posibles para tener rentabilidad y piensa en el largo plazo. Ese es otro gran consejo para posicionarte. Acabo de conocer a alguien que es una modelo fitness, tiene tantos negocios, tantas ideas y ha ido saltando de un negocio a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Y yo digo, wow, teniendo tanto talento, tanta capacidad para poder enfocarse en una marca personal y crecerla hasta millones de personas, nueve años haciendo negocios, imagínate, y todavía no ha despegado de su empresa. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos negocios que está haciendo a la vez. Cuando podría enfocarse en uno y tener, pensar en el largo plazo. El posicionamiento de una marca puede demorarse un año, pero muchas personas ni siquiera están dispuestos a esperar, no esperar, a trabajar duro un año. En mi caso, por ejemplo, tú ves que llevo en redes apenas dos años, nueve años en negocios, pero dos años en redes y hemos crecido, el primer año crecimos como 200%, el segundo año hemos crecido como 500% y este año tenemos proyectado crecer más de 1000%, muchísimo más que eso. ¿Por qué? Porque ya encontramos la fórmula para posicionarte y hacer ventas. ¿Ok? Mucho de lo que, de la fórmula es como tú, más bien los consejos que te di, tener una imagen profesional, hacer constancia, congruencia, ser útil en tus productos, tener claridad en qué es lo que vendes, hacer publicidad, ser constante, ver el largo plazo, cosas importantes. ¿Se puede vender tu imagen personal o venderte como persona en Facebook? Y si la respuesta es sí, ¿cómo se relaciona con el posicionamiento de tu imagen o persona? Gracias Javier por la pregunta, con tu pregunta lo más rápido que puedas. Pero, ¿cuál es la pregunta específica? ¿Puedes vender tu imagen? La imagen no, lo que vendes es diferentes productos, servicios, alrededor del tema de la imagen personal. Eso es lo que tú vendes, productos y servicios. Entonces, tú te posicionas, tienes una tribu de personas que te escucha y te sigue y basado en ese posicionamiento y esa tribu tú le ofreces productos. ¿Qué le puedes ofrecer? Libros, cursos, conferencias, coaching, maquinarias, depende de cuál sea tu negocio. Pero tú te, suplementos, depende de cuál sea tu negocio, tú le puedes ofrecer una gama de productos alrededor de tu imagen personal. ¿Quién hace eso? Cantantes, coaches, modelos, Tony Robbins, Robert Kiyosaki, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú quieres lograr ese tipo de situaciones, mándame un mensaje a la fanpage. Nosotros tenemos un programa, de hecho, que te ayuda a posicionarte en las redes como un coach y además tener una gama de productos adicionales, productos virtuales. Además de esto, por ejemplo, puedes poner tu libro en Amazon, por ejemplo, puedes tener programas de afiliados, todo esto en un solo programa. Si estás interesado, mándame un mensaje a la fanpage o escríbeme para poder apoyarte en eso, pero realmente fundamental. No importa si eres un emprendedor, si trabajas en multinivel, si eres profesional en algún sentido o si quieres conseguir más clientes como coaching, mejorar en el ámbito de conferencias, vender más de tus productos o servicios gracias a las redes sociales, mándame un mensaje y nosotros vamos a estar dispuestos a apoyarte completamente. Esto es todo, señores, el Club Veravente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos, señores y señores, compartan la transmisión para que lleguemos a muchas más personas y nos vemos en una próxima oportunidad que es mañana. Todos los días hacemos el Club Veravente. Un abrazo para todos.